Egresados de la generación 1967-1971, licenciado Benito Juárez García, de la Facultad de Derecho de la UAPJO, realizaron este sábado 21 de septiembre un desayuno en el restaurante del hotel Fortín Plaza. En ese sentido, el doctor Oscar Jalquín Rodríguez, egresado de esta máxima casa de estudios e integrante del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho y del Colegio Nacional de Licenciados en Derecho, definió este día como especial, pues como cada año, se reúnen para compartir anécdotas a 53 años de haber culminado su formación profesional y celebrar en esta ocasión el cumpleaños de su entrañable amigo, el doctor Rogelio Chagoya Romero. Pues algo mucho, muy importante, toda vez que nos volvemos a reunir compañeros de hace 53 años, de haber salido de la carrera de licenciados en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. De tal manera que de ese tiempo en que obtuvimos el grado a esta parte, ha pasado ya ese tiempo y efusivamente nos reunimos cada vez que hay algún compañero que se festeja su onomástico, como es el caso del doctor Rogelio Chagoya Romero, excelente abogado y lo mismo jurista, que ante todo y por todo, pues su plática, su charla es muy amena. De tal manera que ese es el motivo del festejo, de tenerlo con nosotros en esta ocasión y pues para nosotros es un orgullo, es un honor el tenerlo aquí presente y sobre todo considerarnos muy entusiasma y sobre todo de sobrada salud. Por su parte, el también notario público Rogelio Chagoya agradeció las muestras de efecto por parte del doctor Jarquín y sus compañeros de generación. Oscar Jarquín en los griles es como mi hermano, pues nos conocemos de toda la vida de estudiantes, estamos cumpliendo ahorita 57 años de haber ingresado a la Facultad de Derecho, entonces imagínense en ese tiempo, hemos tenido la oportunidad de consolidar nuestra amistad, nuestro cariño entre la familia, sus hijos fueron compañeros de escuela de mis hijas, entonces hay muchas cosas que nos han unido durante el transcurso de la vida, pero sobre todo una amistad férrea, fuerte. Por su parte, Juan Manuel Sánchez Moreno, coordinador de la Generación de Abogados 1967-1971, licenciado Benito Juárez García, comentó que a pesar de las diversas circunstancias, el afecto y la amistad que se tienen, les ha permitido continuar realizando estos emotivos encuentros. Lo primero que se me viene a la mente es poderle agradecer a Dios el que nos ha dado la oportunidad de vivir y que nos ha dado la oportunidad de, a pesar de tantas circunstancias adversas, seguir, pues, trabajando, seguir en nuestra profesión de abogados. Finalmente, María Eugenia Villanueva Abrajan, magistrada del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca, refirió que esta actividad se da a fin de reunirse con quienes llamó sus amigos de vida. Nos conjuntamos cada vez que se puede, sobre todo, lo tratamos de hacer para festejar nuestros cumpleaños, porque finalmente tenemos 60 años de venir tomados de la mano en el mismo camino de vida. Yo creo que el que siembra, recoge. Y ahora nos tocó recoger afectos, recoger cariños, recoger, más que nada, fraternidad y solidaridad. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Ivelicia García, MBM Noticias.